Virgo, miércoles 23 de junio de 2021. No pierdes el tiempo en estrategias que no funcionan. Consulta tu horóscopo de este miércoles y mira qué predicciones hay en amor, salud y mucho más. Mostrarás una gran capacidad de adaptación. Descubre tus predicciones de amor, salud, trabajo, dinero y más para este domingo. Virgo, en tu sección verás más contenido acerca de tu signo. Tus pensamientos y emociones estarán tan cercanos debido al trígono entre la luna y mercurio que no lograrás diferenciarlos tan fácilmente. Por otro lado, tu sentido común estará muy desarrollado y mostrarás una personalidad muy simpática, así como una gran capacidad de adaptación. Pronóstico del día Vivirás una expansión en tus vínculos familiares gracias al trígono entre la luna y Júpiter, que llega con una energía muy armónica al interior del hogar, permitiéndote crear lazos llenos de ternura y amor filial. Amor Este domingo en vísperas de los cambios de ciclo en el Zodíaco, el planeta Júpiter ahora también entra retrogrado. Amor Plutón en la casa del romance y en oposición a Marte y Venus puede estar experimentando un conflicto interno en donde se confronten tus instintos más básicos con tus acciones y deseos, en donde estos no estén en correspondencia los unos con los otros, mostrando incongruencia entre tus deseos y tu forma de actuar, pero es importante que logres una correspondencia. Salud Es un momento adecuado para planear una cita de rutina con el dentista, pues la presencia de Saturno en casa 6 predispone molestias en los dientes, mismas que puedes prevenir con la limpieza dental, ya que es una forma de mantener la salud bucal. Salud Trabajo Trabajo Dinero Dinero Trabajo 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 Contra Trabajo 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 Trabaja Mostrarás una gran espontaneidad sentimental con tu pareja y expresarás cómo te sientes. Si tu pareja no se está involucrando sentimentalmente te mostrarás desconfiado y manifestarás tus percepciones sobre este hecho, ya que entiendes muy bien lo que necesitas o lo que no quieres en tu vida. La presencia de Neptuno en casa 7 te exige cultivar una parte más espiritual en la relación de pareja e irás por ello y para eso necesitas una persona madura y sensible a tu lado. Energía sexual. Extraordinaria. Compatibilidades. Amor. Sagitario. Libra. Leo. Escorpio. Amistad. Géminis. Acuario. Leo. Laboral. Cáncer. Escorpio. Piscis. Tip del día. Tu capacidad creativa o la forma en la que te diviertes estarán sufriendo transformaciones importantes llevándote a enfocar tus proyectos de una manera distinta, la cual podría ser muy positiva. Tip del día. Tip del día. Tip del día. Tip del día. Gracias por ver el video